Seamos la voz de los que no tienen voz. Una vez más Bolivia se horrorizó con un acto de crueldad animal. La semana pasada se hicieron virales las imágenes de la cruel tortura y posterior biocidio de un oso hukumari. Esto en el departamento de Chukisaca, en el área de El Palmar. El video es absolutamente repulsivo. Se muestra la ignorancia y crueldad de tres personas que merecen ser castigadas con todo el peso de la ley. De momento se dictaminó solo arresto domiciliario. Lastimosamente no es un caso aislado. Otros terribles sucesos ya pasaron anteriormente. Tales como el caso de Ahayu, el oso que quedó ciego tras ser apedreado en Tiraque, Cochabamba. Y que ahora vive en el refugio animal Senda Verde de la Paz. En este video ya te conté a detalle su historia. Estas historias son el continuo testimonio de lo que tienen que enfrentar las especies en peligro de extinción. Aunque no hay un censo actualizado, se estima que son menos de 3.000 ejemplares de oso hukumari que viven en territorio boliviano. De continuar con estos actos inconcebibles y estúpidos, en poco tiempo los perderemos a todos. El oso que perdió la vida en Chukisaca no puede quedar olvidado. Las leyes deben cumplirse. Deben ser iguales para todos. Este crimen se realizó con saña y maldad. Fue perpetrada por mentes enfermas. Por lo que se exige castigos ejemplares para los tres autores. Estas semanas se están realizando mitines en diferentes partes del país para apoyar la causa. Muchos organizados por el grupo Legión Anticrueldad Animal. Como dicen, debemos ser la voz de los que no tienen voz. Exijamos justicia. No seas sonso.